Vamos al móvil, Julio Klopembur, móvil en vivo y en directo desde las calles de Córdoba, es el primer contacto desde el hospital de urgencias. Julio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ojalá pudiéramos salir con buenas noticias como la de recién. Pero lamentablemente hay lugares de la ciudad de Córdoba en donde aparentemente la violencia es la única ley que se impone. Vamos a escuchar el testimonio de una familia que está verdaderamente abatida por lo que les ha tocado vivir en las últimas horas. Un hombre que iba a buscar a un familiar, a uno de sus hijos, al acto de fin de curso, de fin de ciclo en la escuela, fue patoteado. Y lo peor del caso es que posteriormente baleado en la espalda. El asunto es que en medio de esta historia la familia haya hecho muchas denuncias en contra de esos violentos integrantes de la patota. Y jamás han encontrado algún tipo de respuesta. Bueno, vamos a hablar con la pareja de este hombre que se llama Jorge. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bueno, contanos, ¿qué pasó? Ayer iban a buscar a tu hijo a la escuela y se encontraron con él. A la fiesta de egresados y cuando íbamos saliendo del barrio encontramos con el chico este, Agustín Gutiérrez, alias Yayo, y se nos paró en frente del auto y lo invitó a pelear a mi marido. ¿Esto fue en Villa Ciudad de los Cuartetos? Villa Ciudad de los Cuartetos. ¿La hora aproximada? 19 y 40 habrá sido. ¿Ustedes iban a buscar a...? A mi hijo, a mi hijo a la escuela, al acto de la escuela. Y él se bajó, pelearon y se metió el hermano, se metió el padre, le pegaron en la cara. Es decir, eran varias personas en contra de tu marido. El padre, el hermano, Rafael Núñez, que es familiar de mi marido, no conforme que le pegaron, lo siguieron corriendo y le tiraron un tiro en la espalda. Le perforaron la columna y la médula. No sabemos si va a volver a caminar. Y yo tengo un montón de denuncias acá hechas por ellos que me dijeron que no se pueden acercar al barrio, que no se pueden acercar a nosotros y la policía no hizo nada. Es decir, ¿ustedes habían denunciado a estas personas? Sí, tenemos muchas denuncias. Hasta ella la habían pegado, ella es mi mamá. Hasta ella la habían pegado de delante de mi hermana, de mi hermana que tiene 6 años. ¿Por qué tanta violencia? Porque son una banda, ellos son una banda que va a los bailes, que está acostumbrada a pegarle a toda la gente que se le cruza, a llevarse el mundo por delante. No le importa porque se ve que no tienen nada que perder. ¿Ustedes han denunciado esta situación en la policía, en las unidades judiciales? Acá tengo las denuncias, en la 17, cuando me pegaron a mí, en la octava, cuando le agarraron a tiros la casa a mi suegro. Y anoche fui a la comisaria y me dijeron que me venga a ver a mi marido, no me tomaron la denuncia. Ahora, y con esto, ¿te han recomendado ir a tribunales? Me dijeron que fuera a tribunales, de acá me están diciendo que fuera a tribunales para que hagan algo. Los de la 17 me dijeron que son personas que tienen frondosos antecedentes, pero que ellos lo meten preso y de tribunales lo largan. La mamá de Jorge, señora, la vemos realmente muy impactada. ¿Qué le han dicho los médicos? Que hay que esperar que venga el doctor para... El neurólogo. Para ver qué se va a hacer, si le van a poner prótesis, si va a volver a caminar, o si no saben todavía, hasta que no venga el médico. ¿Ustedes se sienten perseguidos? ¿Creen que esta situación ha llegado ya muy lejos? Ya cansaron ya, ya cansaron. Mi sobrino ya cansó. Es el primero que tiene que ir preso. Perdón, pero ¿son familiares? Uno solo. Es el que le preste el auto a todos, le presta los fierros, le presta todo. Porque él se tapa con todos ellos. Bueno, ¿qué es lo que pide? Usted va a hacer la denuncia, pero también me dice que en la seccional octava de policía ni siquiera se aproximaron. No, no me dan solución. Ni siquiera se llegaron acá a preguntar cómo estaba él. Por eso de acá me están mandando a tribunales. Muchas gracias. Esperamos que Jorge se pueda recuperar. Una situación realmente dramática. Así se vive en algunos barrios donde veíamos. Mucha gente se queja por la inseguridad, pero aquí parece ser que la violencia es lamentablemente el único lenguaje que se puede ver todos los días. Están verdaderamente desesperados, como ustedes se pueden llegar a imaginar. Jorge en estos momentos está baleado. Después de haber sido patoteado por varias personas, se encuentra en estado reservado en el Hospital Municipal de Urgencias. Ustedes en estudios. ¿Qué horror? ¿Cómo lo veas? Terrible. Esa familia destrozada, ¿no? La violencia. Ay, ay, ay.